¿Qué es la Universidad Autónoma de Barcelona? Es para mí un gran orgullo y una gran satisfacción poder representar a la Universidad Autónoma de Barcelona, que siempre ha sido tremendamente generosa con todos los eventos y con todas las iniciativas que he propuesto dentro de este programa de embajadores. Organizar una reunión académica, un congreso internacional, cualquier evento en la Universidad Autónoma de Barcelona tiene grandes ventajas. Una de las razones, una de esas ventajas, es el propio campus, que es muy bonito. Otra de las ventajas es que no solamente contamos con los espacios propios de la universidad, sino que además tenemos muchas facilidades para distintos tipos de público. alojamiento en el propio hotel campus, en la vila universitaria, espacios que son en sí mismos ya dignos de que sean vistos, como por ejemplo la Casa de Convalescencia. Cuando se organiza un congreso siempre pasan muchas cosas, por eso lo más importante es tener, como tenemos aquí en el campus, una oficina, que es la oficina de organización de congresos, que te acompañan desde el principio, desde que surge la idea o desde que te dan la idea de que seas tú quien organiza el congreso, hasta que se hace el cierre de balance de todo el evento. Quisiera animar a los compañeros que quieren organizar en adelante un congreso o cualquier tipo de evento, un seminario, aquí en la universidad, a que lo hagan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!